ay qué rica la manzana ahí están venga a comer manzanita pero molista en vez de comerse ella la manzana quiere que sea coco que se la pase todo el día la manzana y y ahora la han visto como dices que no has estado perdiendo ya no no me negocio no tengo que volver ahora sí te voy a empezar mejor te empiezo Hola chiquitines ¿Qué? Ahí comiendo fruta La pera ¿Sí? Vale ¿Moli? ¿Molita? Hola ¿Qué? ¡Qué gordi! Bueno Y mi coquito Coco Coquito Ahí está Pidiéndole de comer Una y otra vez Una y otra vez Se le cayó la manzana ¿Quién podría haber sido un cruner? ¿Recuerdas lo que dijo Paul, no? Paul, me dijo que yo tenía más talento natural que tal ¿Qué rica? Eso es ¿Cómo se la comen? Dos meses sin probar la fruta Y ahora se la comen como si tal cosa Les encanta El kiwi también se lo comen De momento se comen el kiwi y la manzana ¡Qué rica! La manzana ¿Qué rica? ¡Qué rica que está?! Increíble Voy a verte igual esta noche Voy a verte cantar le de de lo que ha comido que la mol y eso es mi lista a ver si los pide por aquí ahora se van a jugar con la cosita esa